No, no van a hacer bromas pesadas. Ya me pusieron chichis en los ojos, ya se pusieron. En los ojitos. ¿Ya? Y quiero ser tu verano. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Vamos a bailar? Hoy vamos todos a casa con alegría en el corazón. Hoy vamos todos a casa con alegría en el corazón. ¡Felicidades! Mira, yo me la perdí. ¡Felicidades! ¡Que la pases! ¡Y vamos a bailar! Y mueve la caderita Y mueve también los pies Y darte una vueltecita Olvídate del estrés Me vea la cinturita Y síguela sin parar Que no te ha faltado la vida Amor y felicidad ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, hermanos queridos! Estamos muy contentos de celebrar contigo un año más Y así como nosotros Pues hay mucha, mucha banda Que te quiere Que te admira Te respeta Y que te quiere felicitar ¿Quieres verlos, amigo? Sí, claro Y muy agradecido ¡Vamos allá! ¡Negro! ¡Te amamos! Muchas felicidades Te queremos Muchas bendiciones Mucho amor A vivir bonito siempre, negro ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! Sabes que a través de los años Hemos trojado una amistad bonita Y deseo siempre lo mejor para ti Eso sí, a ver cuándo el golfito, ¿no? Quiero celebrar a un ser muy, muy, muy especial Que ha estado siempre en mi carrera De una manera u otra Con consejitos Con mucho amor Así que, negro, te deseo un feliz, feliz cumpleaños Muchas bendiciones Y tú sabes lo mucho que te amo, Karen Sabes de verdad que te quiero muchísimo Te deseo lo mejor Muchas bendiciones para ti Y de verdad que sea un año espectacular En todos los sentidos ¡Hola, mi negrito hermoso! ¡Happy birthday to you! Sabes que te quiero mucho Que me encantó estar en un proyecto Junto a ti Espero que la vida nos siga poniendo juntos Que tengas un cumpleaños maravilloso Te quiero ¡Muah! ¡Felicidades, chocorate! ¡Te queremos mucho! ¡Hola! ¡Qué afortunada soy de tener un hijo como tú! Doy gracias a Dios por tu valiosa vida Que tengas un día muy feliz, hijo Te amo mucho Y sigamos escribiendo nuestra historia ¿Va? Gracias a todos Saben que se les quiere De toda la vida En esta profesión Nos encontramos siempre con los años Y eso es maravilloso Del cariño de todos Mi madre no deja de ser actriz Buscó su ángulo Donde hubiera Más bonito Es una preciosa tu madre Qué bendecidos son los dos Una santa Ahí viene tu hija ¡Gracias a todos! ¡Salsa madre! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Mirá! 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 Oye, yo quiero Pásame el dato ¡Qué bonito pastel! ¡Guau! No lo había visto ¡Mirá! Me lo mandó Katy Obviamente ¡Mirá! ¡Mirá! Y lo hizo Marce Que son las que hace su hermana Que hace pasteles preciosos ¡Pide de ser! ¡Pide de ser! Gracias cuñada De verdad ¡Qué bárbara! Con tanta chamba Y mira Te pudiste a darle ¡Ay qué bonito! ¡Mirá! ¡Mirá salieron clientas! ¡Clientas! Pero primero ¡Para ver! ¡Gracias Katy! Te amo Este El anillo Pide su deseo ¿Cómo se siente tener una hija tan guapa? Este muy bien Salió del lado ¿Y aparte te la pasamos? Pues yo que lo adoro ¡Puntadino! Aquí di cosas buenas Cosas buenas O te dejo de mantener Que te adoro Y que estoy súper orgullosa de ti Y me encanta ser parte de toda esta familia Estoy muy, muy, muy feliz Y también te tenemos Que decir muchas otras cosas Gracias jefa Andy y Rodríguez Te amo Cierra los ojos un ratito Te tenemos una sorpresa No, no van a ser bromas pesadas Ya me pusieron chichis en los ojos Ya se muerde Ya se muerde Ya se muerde Ya se muerde Y quiero ser tu mejor Que par de hijas tan hermosas Qué tesoros Y todo lo que han aprendido juntos Gracias 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 Porque son muchos momentos Aquí con ustedes Tú que me recibiste hermana Y ahí con mucha paciencia Me fuiste enseñando este oficio De la conducción Y todos ustedes Siempre ha sido mi familia Y aquí he pasado grandes momentos Con ellas Igual que todos Las buenas y las malas Las buenas y las malas también Pero gracias por la paciencia Del público De verdad Yo sigo diciendo ¿Qué sigo haciendo aquí? De verdad Y yo se supone que soy actor Nosotros también Pero la verdad Es que tomé tu cumpleaños Gracias Andy y Rodríguez Te amo A ti Y obviamente A Magdita Que tanto la recuerdo Con mucho amor Y pues ya vamos a pegarle A la bailada ¿No? Sí Agámosle Sí sabes que eres mi hija ¿Qué padre? Soy tu hija ¿Le quieres decir algo a tu papá? Oye, pero te lo esperaste o no? No, la neta Sí se me sentí ahorita agua En el cobot Yo venía temblando Porque dije Ayer se me ocurrió decir Hay que poner esta canción Es que esa canción Dije desde chiquitas Que es con la que iba a bailar La bailaremos La bailaremos Cuando las entregue Este Donde sea Porque acá Que si en un cenote Acá que si ya no me quiero casa Ya sabes Que les sientan sus ondas Bueno, cuando tenga que ser Cuando tenga que ser Pues tenemos otra sorpresa Que te vas a casar Dame Dame de regalo Que te vas a casar Este Apaga la vela Ya la apagó Qué afortunado Felicidades Te queremos Igual vamos Te queremos Todo lo hemos vivido Todo lo hemos vivido En estos años Siempre Te amamos Los amo a todos Gracias al staff Siempre amorosísimos Gracias a todos De verdad Y hay que pegarle al baile ¿No? Que te vas a casar Ya bailarín Ya Que te vas a casar Es rey, David Ya Vámonos Ya, vámonos A bailarín Conmigo tocaditas Esto sí se puede comer Ay, rico, dame Perdónом fe Cásquez Gracias a todos Y cuando funcione Así, arriba Quermo Y qué dear Sí,anny alimenticio Y conmigo Me Conmigo Coiras Gracias a la